Es en ti también, ¿no es? ¿No es ahora? ¡Ah! ¡No de nuevo! Todo se ha cambiado en mí. ¿Qué? ¿Qué está cambiando? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete de la mista! ¿Qué? ¡No hay mista, hombre! No respiras. No respiras la mista. ¿Por qué no podemos respirarla? ¿Por qué no podemos respirar la mista? ¿Qué es lo que hace? Es... La vida. Trae cosas a la vida que no debería estar vivos. Está dentro ahora. Está dentro con nosotros. Ahora. Por favor, calma. ¡Stop! ¡Stop! Es en uno de nosotros, ¿no? ¡No! ¡Suscríbete ahora! ¿Por qué te dirías eso? ¿Por qué me estás diciendo lo que hacer? ¡Sí! ¡Suscríbete de la mista! ¡Está sucediendo! ¡Puedo sentirlo! Vale, ¡había algo! Okey, bueno, mira, había algo, ¿sabes? ¿Sabes, algo ahí abajo? ¿Quieres un misto o una fogo? ¿Quieres? No, aguantamos la respiración. No, no, aguantamos la respiración. No respiramos nada de eso. Oh, ¿verdad? Sé que todos los diversos son ríos, pero esperabas que me compresa eso? Nos hemos estado aquí por horas. Están tomando la respiración todo el tiempo. Están tomando la respiración ahora mismo. Espera, espera. Tenemos un respirador de nuestro barco. ¿Qué? Estamos usando el respirador para nos dejar de destruir. Sabes, podríamos usar el respirador de ti también. ¿Okay? No, 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 no. You keep that thing away from me. Oh, Dios. Está en mí. No tengo el respirador en mí, ¿verdad? Está en mí, ¿verdad? No puedo sentirlo lo justo ahí. Está corriendo en mí. ¡Muy bien! ¿Qué es el interior? ¡Nos tenemos que respirar! Yo... ¿Estás bien? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Estás bien? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esto debe haber sido lo que hemos escuchado! ¡Esto debe haber sido lo que es! ¡Esto no importa! ¡Necesitamos ese distribuidor! ¡Esto! ¡Esto debe haber venido este camino! ¡Esto debe haber venido! ¡No! 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 ¡Ah! 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 Creo que podemos hacerlo en la cruz ¡Claro! ¡Ey! ¿Sabes que me mato? ¡Hay algo aquí! Este ya no lo salvó ¡Ey! ¡Ey! No voy a hacer esto, Alex. Tengo que encontrar otro camino. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Ostras! Yo veía una puerta, imagínate. ¡Vale! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Oigo ratillas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a tomar por saco! ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Quién eres? ¡Alex! ¡Es mí! ¡Ranchelo! 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 ¿Cómo, rechado, chico? ¡Siguiente! ¡Como! Hey, it's okay. Oh my god, oh my god, Fliss. Gotcha. All right. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!